Siempre que te pregunto si algún amor me escondes Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desespero Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pereciendo, pereciendo Por lo que más tú quieres, hazte cuento, hazte cuento Y así pasan los días y yo desespero Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pereciendo, pereciendo Por lo que más tú quieres, hazte cuento Y así pasan los días y yo desespero Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás